Aplausos Sus besos no alcancen A entreabrir De los labios Entrar en un Bolero Invadiendo Tus sueños Y una vieja Nadio Como en Los viejos tiempos Y seré Los fantasmas Que en papel en Las calles Es de ojos buscado Detener tu mirada Y volver En las mujeres Que despierten tus celos Cuando menos Lo esperes En tus espejos Y una noche De estreno Y una noche De estreno Entrar en tu Que a tu boca Provoca Miren tus sentidos Cuando llegue La hora La hora Y una noche Y una noche Y una noche Y una noche Entrar en Entrar en un Bolero En la noche Invadiendo Invadiendo Tus sueños Y de tus Sentidos Como en Los viejos Tiempo Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos En los viejos En los viejos En los viejos